¡Hola! Soy Nancy la marmota. Vamos a explorar la letra R. Repitan conmigo, R. Fíjense niños cómo luce la letra R mayúscula. Se parece una soga amarrada. ¿Qué tal la R minúscula? Es verdad, luce como una lámpara en la calle. Vamos a sonar la letra R. ¡De nuevo! Aquí se ven algunas palabras que comienzan con la letra R. R como en la palabra rana. R como en la palabra robot. R como en la palabra reloj. Vamos a practicar a escribir la letra R mayúscula. Empecemos con una línea vertical y luego una línea curvada, empezando arriba y terminando en el medio, seguida por una línea diagonal. ¿Qué tal la minúscula? Empezamos con una línea vertical corta y luego una línea curvada pequeña. ¡Muy bien! Gracias por pasar un rato conmigo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!